Estamos celebrando la fiesta, también en homenaje a la Santísima Virgen María de las Nieves, aquí en Chaclacayo, gracias a la invitación del ingeniero Antonio Vigo y familia. Salva liéa, salva liéa, salva liéa, salva liéa, salva liéa, salva liéa. Volga, morga, morga, morga. E ni siquiera. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.